Le escuché en un café, y dijo cosas tan bellas, con un fondo de trompeta, estuvo hablando el poeta, y dijo cosas que en el fondo, todo el mundo las pensamos, y las dijo de tal forma, que me temblaron las manos. Moesía en cada frase, suavidad en su relato, y entonces toda violencia, se marchó con su buen trato. Observaba yo a la gente, que escuchaba a aquel poeta, su relato los llevaba como a mí, a felicidad completa. Acabada su audición, para todos fue una meta, tener en cuenta lo dicho, lo dicho por el poeta. ¡Gracias! 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 Poesía en cada frase, suavidad en su relato, y entonces toda violencia, se marchó con su buen trato. ¡Gracias! Observaba yo a la gente, que escuchaba a aquel poeta, su relato los llevaba como a mí, a felicidad completa. Acabada su audición, para todos fue una meta, tener en cuenta lo dicho, lo dicho por el poeta. Poesía en cada frase, suavidad en su relato y entonces toda violencia se marchó con su buen trato. El poeta.